Si anoche nos acompañaron, lo pudieron ver en directo. Hoy tenemos que decir un hasta luego a una de nuestras reporteras. Es Sara Batres, compañera en la provincia de Cuenca, que emprende un nuevo proyecto profesional para el que le deseamos toda la suerte del mundo. Sara, que nos dejas muy buen sabor de boca a mí y a todos los sancheros. Vean. A pegar la palma, ¿eh? Sí. Lo tuyo, Sara, ha sido una carrera de fondo. ¡Bien, ha estado! ¡Pero queremos! ¡La victoria se va a ir para Cuenca, Toledo, Guadalajara! Arriba, arriba y termina ya. Te has dejado la piel para ganarlo todo. ¡Bien, bien, bien! Nos has cantado. Dos echadoras. Tres, tres, tres. Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa. Ni más, menos ni más ni menos. Y también emocionado. Ay, ¿qué te pasa? Fantástico, buceo. Imposible será olvidar estos momentos. Bueno, lo primero, la boina. Que si no, no soy una agricultura, ni nada. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien! Otro inconfundible risa. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Pero suéltalo. Pero sobre todo, muchas gracias De verdad, todos en mi corazón, gracias equipazo Por cada momento que nos has regalado Bueno Sara, pues te lo he dicho en persona, te lo dije ayer y te lo digo hoy Y lo ha dicho Sonia también en este vídeo, que te vamos a echar mucho de menos Que te queremos y que aquí tienes tu casa, mucha suerte en tu nuevo proyecto profesional